Hola a todos A partir del día de hoy iniciaremos una nueva etapa en Prospectiva Digital Iniciaremos haciendo unos videos La idea de estos videos es acercarnos un poco más a nuestros actuales clientes y a nuestros potenciales clientes Y lo vamos a hacer primero que todo observando algunas preguntas que han surgido en la medida que se han hecho varios sitios web Y en la medida que hemos podido hablar y comunicarnos con algunos de nuestros clientes Hemos observado para empezar Por ejemplo que cuando inician y una empresa quiere hacer su sitio web A veces no está claro cuál es el objetivo de hacerlo Por qué lo quieren hacer Si es por tener la referencia en las tarjetas cuando la imprimen O si es porque si van a comprar un espacio en el directorio para tener la página en el directorio Pero no está claro el concepto porque el sitio web no es simplemente como el número de teléfono El sitio web es su sede virtual Es una sede de la empresa que trabaja 24 horas Puede sonar muy trillado, muy dicho muchas veces Pero es así y como tal debe ser tratada Entonces lo primero que un empresario, un emprendedor, autónomo, independiente En una gran corporación debe entender Es que su sitio web debe tener un objetivo Cuando una empresa construye su sitio web Aparte del poder publicitarlo Debe tener un objetivo claro Debe querer lograr un objetivo con ese sitio web ¿Y cuál? ¿Qué objetivo se puede poner a una empresa, a una pime, a un emprendedor con esa empresa? Con ese sitio web Pues varios objetivos, por ejemplo Un objetivo de esos puede ser Lograr que lo visiten 5.000 personas al mes Lograr que 2.000 personas descarguen su portafolio de servicios Lograr Si va a hacer ventas online Lograr 1.000 ventas, 10.000 ventas en el mes Esos son objetivos claros, certeros Y que se pueden medir Con el tiempo Y en internet sobre todo existen las herramientas Que se necesiten Para poder hacer esa medición Y hacer un seguimiento En tiempo real A esos objetivos Entonces lo primero que debe tener claro un empresario Un autónomo independiente O la empresa que va a hacer un sitio web Es ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere lograr? ¿Para qué lo quiere hacer? Una vez que establecemos esto Es decir, una vez que sabemos para dónde vamos Entonces buscamos Cómo vamos a lograr esto Si por ejemplo El objetivo es que 1.000 visitantes lleguen a mi sitio web este mes Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí está Si sabemos para dónde vamos ahora Vamos a saber Qué bus tenemos que coger para llegar a ese lugar Entonces si yo quiero que 1.000 personas visiten mi sitio web Tengo muchos caminos Puedo desarrollar una estrategia de Envío de correos masivos Obviamente sin caer en el spam Puedo desarrollar una estrategia de Redes sociales Puedo desarrollar una estrategia de Anuncios en buscadores En fin Son muchas las estrategias las que podemos Desarrollar Para cumplir ese objetivo Cada una de esas estrategias Tiene unos elementos Un proceso Un desarrollo Que La persona encargada de marketing online Que puede ser interna O externa a esa empresa Les puede ayudar a desarrollar Eso es lo básico Lo primero que hay que tener claro Cuando vamos a hacer un sitio web ¿Qué queremos? Por un lado Y cómo lo vamos a lograr Si tenemos claras esas dos cosas Vamos en el camino adecuado Para que su sitio web sea exitoso Eso por ese lado Ahora el segundo tema Que generalmente Nos consultan Y es Bueno pues Ustedes cuánto me cobran Por hacer el sitio web Yo conozco estas otras alternativas Que me ayudan a hacerlo Y que me llevan por un tutorial Y puedo hacerlo yo mismo Ok Todas las ofertas O posiciones O como ustedes lo quieran llamar Son válidas Pero la pregunta es Si usted ya tiene claro El objetivo Y si usted ya tiene claro Cómo lo va a lograr ¿Por qué no hacerlo De forma profesional? ¿Por qué no hacerlo De forma profesional? ¿Por qué? Porque eso va a hacer Que la consecución De ese objetivo Se logre De una mejor forma Y se lo voy a poner De esta forma Pensando en el objetivo Que habíamos tratado Que era que mil personas Visitaran nuestro sitio web Si nosotros queremos Que mil personas Visiten nuestro sitio web Hay que hacer cosas En términos de las URL De su sitio web De las meta etiquetas Y del contenido Hay cosas que se deben hacer En estructurar En estructurar Esos elementos Que les he escrito Para que Por decir algo La estrategia En buscadores De el resultado Que necesitamos Para que podamos Llegar a ese objetivo Los buscadores O principalmente Google Funcionan a través De unos programas Que llaman arañas O robots Esos robots Van buscando Las palabras Que el usuario Ha escrito En la caja De búsqueda De Google Y va buscando Sitios web Que tengan Esas mismas Palabras Vinculadas Y los va Indexando A la lista De resultados Que el tiene Hay formas De hacer más relevante El contenido De ese sitio web Y para todo eso Se necesita Estructurar Y maquetar Bien el sitio web Entonces El tema ahí De que Si lo hago yo Por mi cuenta Estudiando el tutorial O si dejamos Que personas Profesionales Lo hagan Queda plenamente Evidenciado Pues Que es mejor Hacerlo De forma profesional Y la forma Que varios profesionales Tengan que ver En el proceso Para que el resultado Que se quiere lograr En términos De la Propuesta comercial De la empresa Se pueda llevar a cabo Y a final de mes Pueda tener Esos mil Visitantes Que se ha propuesto En su sitio web Entonces En ese lado Está claro El tema Que la inversión En su sitio web Debe ser plena Y No prestarse A Pues hacer cosas Que finalmente No lo van a llevar A cumplir el objetivo Y hacer que ese sitio Sea plenamente productivo Después de que Usted tiene En su sitio web Hecho De acuerdo Y que el sitio Está con las características Completas Para que pueda Comprir ese objetivo No es suficiente Como le mencionaba Inicialmente El sitio web Es su sede virtual Y en su sede virtual Así como en su sede física Usted Debe Hacer unas inversiones Mensuales Para que su Sede siga funcionando Si usted tiene unos puntos De venta Usted debe invertir Mensualmente En servicios En arriendo Si no es propia Y si es propia Pues debe pagar impuestos Además debe pagar Al personal Que labora En esa sede Esos son unos Costos Mensuales De tener esa sede Física Lo mismo Ocurre con su sede Virtual Esa tiene unos Costos asociados Que mensualmente Deben pagar Y les hago la comparación Porque muchas personas Pagan el hosting Pagan el diseño Pagan todo Y lo dejan ahí Y simplemente Quedan sus tarjetas No Para que su sede física Funcione Usted mensualmente Debe hacer esos pagos Para que los clientes Puedan seguir llegando Y puedan seguir comprando Y haya personas Que los atiendan Acertadamente Para que las ventas Se puedan realizar Lo mismo ocurre En la sede virtual Debe hacerse El mantenimiento Debe estar actualizándose Permanentemente Debe estar generando Nuevos contenidos Debe estar Más vinculada A las redes sociales Debe estar generando Videos Audios Y debe estar generando Valor agregado Para sus usuarios Si eso no está ocurriendo Constantemente El ranking El posicionamiento Del sitio En el buscador Va a irse perdiendo Así se haya hecho Un excelente trabajo De primera vez Si no se hace eso Si no se invierte Mensualmente En la optimización En la creación De contenidos Y en toda La estrategia De mercadeo online De marketing De mailing Que usted tenga Si no lo hace Mensualmente Ese trabajo Se va a ver perdido Y por eso es que Muchas empresas Simplemente ponen Su sitio web Ahí como para que Si alguien Por fortuna El destino Cae Logre Por lo menos Tener su teléfono Y contactarlo Por ese medio Su dirección Para que llegue Al local Entonces Aquí tres mensajes Uno Uno El sitio web Tiene una estructura Y esta debe ser desarrollada Pensando en objetivos Claros Y en cómo lograr Esos objetivos Dos El sitio web Debe ser estructurado Y desarrollado De forma profesional Y tres Después de puesto En funcionamiento Su sitio web Debe seguir Invirtiendo en él Para que logre Los resultados Para que si el primer mes Se puso meta De mil usuarios En su sitio web A los dos meses Tres meses Pueda ponerse Metas de dos mil O tres mil O muchos más usuarios Y si piensa Mucho más allá Piensa en el tema De movilidad Por el lado de movilidad Crear una aplicación Útil a sus clientes Es una muy buena estrategia Que muy pocas empresas Están viendo Entonces Y eso requiere Inversión Y eso lo va a llevar A que logre Mejores resultados En el sitio web De su empresa Y que sea una inversión Rectable Real y física Que usted pueda ver Realizada Y materializada En nuevas ventas Y en nuevos clientes En su compañía Este es básicamente El mensaje Que les quería dejar Con este Primer video Espero que Próximamente Nos podamos Volver a ver En un nuevo video Esa es la idea Creo que semanalmente Vamos a estar trabajando En nuevos videos Por favor Escriban Háganme sus comentarios Y Espero Verlos En La otra semana